Hoy conoceremos a un joven de Woodland que desde pequeño entendió que era en la educación donde obtendría las grandes oportunidades. La misma que decidió combinar con trabajos de voluntariado con el fin de cambiar el destino de los menos afortunados. Maribel López nos presenta la historia de Juan Manuel Acosta. Siempre he querido ser alguien en la vida. Quiero que mis padres estén orgullosos de mí. En la tranquilidad de este hogar se cosechan grandes sueños. Los mismos que comienzan a guiar la vida de este joven de 20 años. Quiero inspirar a alguna persona que no tenga a nadie que necesite ayuda. Quiero inspirar a mi generación a soñar en grande y poder seguirlo sin que nadie los pare. Y para ello ha vivido plenamente enfocado. Culminó con honores la preparatoria y se ha convertido en el primero en su familia en cursar estudios universitarios. Quiero graduarme desde el colegio. Quiero hacer a alguien que personas puedan mirar y sentirse orgullosos. Quiero inspirar a gente que no tenga inspiración en su propia vida. El patrón de las cosas que han estado pasando en mi familia y poder inspirar yo aunque sea a mi hermano menor, a mi hermana y a mi hermano mayor también. Quiero inspirarlos a que ellos todavía pueden seguir luchando por lo que ellos quieren. Juan Manuel sin embargo decidió que era el trabajo de voluntariado lo que le daría las grandes oportunidades. Desde los 13 años empecé a hacer servicio comunitario localmente en Woodland, California. Era limpiando escuelas, sería haciendo proyectos para la comunidad donde se enteraran de qué estaba sucediendo. Y los resultados son evidentes en los reconocimientos que a nivel local y estatal ha recibido. Uno sin embargo le llena de orgullo. Estoy trabajando con Lady Gaga y su fundación Born This Way. Es uno de mis reconocimientos más grandes que me han pasado. Estoy muy orgulloso de eso. Soy uno de los 41 en todos los Estados Unidos y en todo el mundo. Y es algo que me enorgullece porque estamos ayudando a diferentes personas. Su meta dice va más allá. Después de todo tiene grandes razones para sentirse orgulloso. Más aún agradecer a quienes han estado a su lado en todo momento. Maribel López, Noticias 19, Univisión. Y como miembro de la fundación de Lady Gaga, Juan Manuel tiene como tarea crear un nuevo destino para los menos afortunados en la ciudad de Woodland, sobre todo los indigentes. Y lo busca hacer creando para ellos nuevas oportunidades que mejoren su estilo de vida y la imagen de esa ciudad que lo ha visto crecer. Felicidades Juan Manuel por tus logros.